Bienvenido a la sede de la Biblioteca del Campus de Madrid. Durante este vídeo te voy a explicar lo que ofrecemos desde la biblioteca para que en el máster saques el máximo provecho de los recursos disponibles. Soy Rocío, responsable de esta biblioteca. La parte más visible de nuestra oferta cuenta con una sala de lectura ubicada en la primera planta de este edificio en la que puedes encontrar el silencio necesario para el estudio y la investigación además de la colección en papel de la bibliografía recomendada de los distintos programas de másters. Nuestra colección en papel, que también incluye una sección de entretenimiento cuenta con diferentes periodos de préstamo según las necesidades de cada máster que facilitan la circulación de los materiales entre los alumnos. Además, con las máquinas de autopréstamo puedes gestionar tus préstamos y devoluciones de manera autónoma. Lo que ves aquí es solo una mínima parte de todo lo que tienes a tu alcance casi un millón y medio de libros de los que puedes disponer a través del préstamo Intercentros. Como es lógico, en la era de Internet también está disponible toda nuestra colección electrónica con varios cientos de miles de libros y más de 300 millones de artículos científicos. Para localizar la información que necesitas solo tienes que acceder a nuestro buscador única. Si lo que necesitas es un libro puedes hacer búsquedas más precisas consultando el catálogo. Si quieres acceder a artículos te ofrecemos el buscador de revistas electrónicas. Para recuperar legislación, información económica, información científica actualizada busca en el directorio de bases de datos la más adecuada para cada caso. Para facilitar tu tarea de recuperación de la información hemos creado unas guías temáticas que organizan los recursos y enseñan a desarrollar destrezas y habilidades en su uso. Y además te podemos dar asesoramiento personalizado sobre búsquedas bibliográficas para tus trabajos. Te ofrecemos apoyo en las distintas fases de elaboración de tu TFM. Te formamos sobre cómo citar y evitar el plagio, etc. En definitiva, te damos formación personalizada sobre el uso de la biblioteca y los recursos de información. Acércate a la sala de lectura o contacta a través del correo electrónico o el WhatsApp. Estaré encantada de atenderte. Gracias. 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 Gracias.